Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes para ir al cole Vamos, vamos, vamos Y los zapatos, zapatos, zapatos Busca los zapatos, zapatos, zapatos Ponte los zapatos para ir al cole Vamos, vamos, vamos Y la chaqueta, chaqueta, chaqueta Busca la chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte la chaqueta para ir al cole Vamos, vamos, vamos Y la mochila, mochila, mochila Busca la mochila, mochila, mochila Ponte la mochila para ir al cole Vamos, vamos, vamos Y los deberes, deberes, deberes Busca los deberes, deberes, deberes Lleva los deberes para ir al cole Vamos, vamos, vamos Los dientes limpios Zapatos puestos Chaqueta puesta Deberes hechos Mochila puesta para ir al cole Vamos, vamos, vamos Venga chicos, lo tenemos todo Ahora al cole Adiós Subtitulado por Jnkoil